¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión tenemos para usted un resultado interesante, sobre todo si es usted mujer, en relación al efecto general de COVID-19 en la población humana. Bueno, probablemente usted lo sabe, pero prácticamente todas las enfermedades tienen algún efecto de selección. Hay enfermedades que son más serias en niños que en adultos y viceversa. Además, durante mucho tiempo, cuando no existía vacuna contra el sarampión, esta enfermedad se le consideraba relativamente benigna en niños. Cuando un adulto pescaba sarampión, generalmente necesitaba atención médica especializada. Era mucho más seria la enfermedad. Ahora, con la vacuna no debería existir un solo caso de sarampión y de hecho está cerca de desaparecer esta enfermedad. El problema es que con todas estas necesidades que se han dicho sobre las vacunas, mucha gente ha dejado de vacunar a sus niños y el resultado es que ha habido niños muertos por sarampión en varias partes del mundo. Y está empezando a resurgir en lugares donde prácticamente estaba erradicada la enfermedad. Bueno, ya aprenderemos la lección y la vamos a eliminar como está a punto de ocurrir con otra aún peor. La polio, la polio le queda poco tiempo. Gracias a las vacunas, estamos a punto de erradicar a la segunda enfermedad contagiosa grave en la historia de la humanidad. La primera fue la viruela. Bueno, ¿qué pasa con COVID-19? Lo primero que comenzó a verse con esta enfermedad, la primera información que comenzó a dibujarse a partir de las estadísticas disponibles, es que COVID-19 parece atacar de manera seria a gente mayor. Es la primera estadística obvia. Esto no significa que no pueda afectar gravemente a niños o adolescentes. Sucede y sucede con más frecuencia que la que imaginábamos al principio de esta pandemia. Pero ciertamente la gente mayor es en general más vulnerable a COVID-19. ¿Qué tan grave es esta enfermedad por grupo de edad? Esto se ha ido modificando poco a poco según se juntan estadísticas de distintas partes del mundo. La enfermedad parece ser especialmente agresiva a partir de los 60 años, más o menos. Hay más probabilidad, quiero decir, que la enfermedad se vuelva agresiva a partir de los 60 años, sobre todo si tiene usted problemas de sobrepeso, problema de hipertensión, o tiene usted también alguna historia de alguna enfermedad autoinmune seria. Todo esto sugiere que hay un mal funcionamiento del sistema inmune. El mal funcionamiento del sistema inmune parece, aunque sea de manera indirecta, que está relacionado con la obesidad. Con muchos casos de obesidad. Claro, si usted come de más, es otro asunto. Un estudio más completo Acaba de ser publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia y fue pescado rápidamente por algunos medios de difusión masiva en algunos lugares de los Estados Unidos. Resulta que los hombres de X edad, digamos 65 años, por inventarme un número, experimentan un riesgo 100% mayor que el de las mujeres de la misma edad de contraer la enfermedad severa y morir. El riesgo de los hombres es el doble que el de las mujeres en términos generales. Por otra parte, aparentemente, cuando se desarrolla la vacuna, bueno, la vacuna ya está desarrollada. De hecho, las vacunas plural ya están desarrolladas plural de nuevo. Lo que falta es probarlas, otro plural. Y en esas andamos. Pero bueno, una vez que la vacuna o vacunas estén afuera en la calle, es más probable que un hombre mayor de 60 años requiera de una dosis mayor de vacuna, probablemente dos inyecciones, por ejemplo, en lugar de una. De todas las mujeres, las que parecen tener un sistema inmune mucho más activo y mucho más balanceado son las mujeres jóvenes, definitivamente. Es probable que las mujeres jóvenes necesiten únicamente una sola dosis de vacuna, mientras que un hombre mayor necesite dos o incluso tres dosis de la vacuna. Esto viene a confirmar las sospechas que tienen inmunólogos y otros expertos desde hace algunos años en relación a otras enfermedades. El sistema inmune de la mujer parece que, en general, es más efectivo que el del hombre. Eso no significa que sea más activo. De hecho, una parte importante del problema, en el caso de COVID-19, cuando se desarrolla la enfermedad grave, es el exceso, una muy buena parte del problema, es el exceso de actividad del sistema inmune. Acuérdese que el sistema inmune viene en dos partes. La primera parte viene con nosotros desde que nacemos, lo que se llama el sistema de complemento o el sistema innato. Y este sistema funciona igual no importa de qué sea la infección. Puede ser de un virus que nuestro cuerpo nunca ha visto, puede ser de una bacteria que nuestro cuerpo nunca ha visto o de una que alguna vez logró entrar al cuerpo. El efecto es exactamente el mismo. Hay una serie de moléculas en la sangre que normalmente están inactivas. Cuando empiezan a circular sustancias relacionadas con la muerte masiva de células por una infección, eso cambia la química de estas moléculas que están en la sangre y se disparan varios procesos. Entre ellos se producen las famosas citoquinas, que son sustancias que hacen que los glóbulos blancos converjan en el lugar en donde se están produciendo esas citoquinas. De hecho, eso es lo que significa el término citoquina. Cito es la partícula que significa célula. Y la otra mitad de la palabra, citoquina, viene de quinos en griego que significa movimiento, poner a mover algo. Quinesis, quinesis, movimiento. Ven, estas moléculas ponen en movimiento a los glóbulos blancos, los atraen. Cuando es posible identificar el punto en donde se están produciendo estas citoquinas, los glóbulos blancos llegan en masa para facilitarse el paso, se producen otras sustancias que generan inflamación. Estas sustancias aumentan la permeabilidad de las células del lugar para que se pueda meter más líquido proveniente de la sangre. Es como si las células abrieran hueco y permitieran la entrada de plasma, de líquido transparente de color amarillento que encuentra usted en la sangre. Allí vienen los glóbulos blancos nadando. Entonces, al abrirse el espacio entre las células, los glóbulos blancos pueden pasar entre ellas y llegar al lugar en donde se producen las citoquinas, que normalmente es el lugar en donde está ocurriendo una infección. Y una vez que llegan al lugar, comienzan a destruir todo aquello que les sepa amar. En el caso de COVID-19, lo hemos comentado, se produce un exceso de COVID-19 grave, se produce un exceso de citoquina en los pulmones. Entonces, los pulmones se inflaman por completo, se llenan de líquido. Y llegan los glóbulos blancos a destruir todo lo que encuentran y normalmente lo que encuentran en su camino son las células de los alveolos pulmonares. Entonces, el remedio resulta peor que la enfermedad. Las células que deberían destruir al virus destruyen a las células que necesitamos para seguir respirando. Este proceso ocurre por una sobrereacción del sistema inmune y está relacionado también con la facilidad para las alergias, con otras enfermedades en donde el cuerpo es destruido por el propio cuerpo, como la artritis reumatoide, lupus eritematoso y un montón de otras enfermedades más. Y todo parece estar relacionado de alguna manera que todavía no acabamos de entender con suficiente detalle con un nivel correcto de vitamina D. Digo, no es todo. Hay otros factores. Parece que hay un factor genético que cada vez se está haciendo más y más claro. Algo hemos comentado en el pasado y algunas notas recientes que podríamos presentarle pronto si son de su gusto sugieren que efectivamente hay factores genéticos claros que predisponen a una persona a sufrir COVID-19 grave. Esta es una información que suena escalofriante. Usted podrá pensar, híjole, si yo tengo esa característica genética. Pero bueno, si se llega a desarrollar una prueba rápida para determinar si una persona tiene esa vulnerabilidad o no, esa persona podría ser elegible para ser de las primeras en recibir la vacuna, por ejemplo. Esa persona debería recibir un tratamiento de aislamiento especial y un reconocimiento especial a la necesidad que tiene de mantenerse aislado. Se podría convertir eso incluso en una protección legal de las personas que tienen estos marcadores genéticos. Se les permite quedarse en su casa y se prohíbe correrlas de su trabajo. O se les da algún tipo de protección social adicional considerando que no pueden ir a trabajar por el riesgo que presupone para ellas. Este conocimiento realmente puede ser mucho muy útil y está en desarrollo. Quiero decir, de convertirse en una aplicación práctica. Bueno, este otro conocimiento también puede ayudar a decidir de qué manera se van a empezar a aplicar las primeras vacunas a gran escala. Es algo en lo que ya tenemos que pensar porque ya están arrancando las pruebas de fase 3. En algunos casos ya arrancaron las pruebas de fase 3 de algunas de las vacunas más prometedoras. Y si todo sale bien, para finales de año podríamos tener, quizá antes de finales de año, podríamos tener los resultados. Si los resultados son positivos, se va a comenzar a producir vacuna en cantidades astronómicas. Mientras más prototipos de vacunas salgan positivos, mejor porque habrá más fábricas diferentes construyendo dosis de distintas vacunas que son efectivas contra COVID-19. Mientras más pronto lleguen esas vacunas al mercado, más pronto estarán en nuestros cuerpos. El saber por quién empezar es importante. Obviamente hay que comenzar por los pacientes de mayor riesgo, la gente de mayor edad o la gente más joven que tenga hipertensión, sobrepeso, diabetes, que desafortunadamente es un sector de la población mundial muy alto. Hay una epidemia de gordura en todo el mundo como consecuencia de malos hábitos de alimentación. México es un país especialmente afectado por esto. Así que, bueno, todo esto hay que considerarlo a la hora de empezar a recibir vacunas. Las vacunas van a ir llegando en cantidades grandes, pero el tamaño de la población humana es fabuloso. Pasará tiempo antes que exista vacuna suficiente para todo mundo. ¿Por dónde vamos a empezar? Esta información puede resultar crucial. En el caso de mujeres jóvenes que estén más o menos en su peso, se harán estudios adicionales y si resulta que con una sola inyección queda cubierta, perfecto. Eso significa que quedan inyecciones que de otra manera se habrían aplicado de manera innecesaria para dárselas a otras personas. Esto de arranque aumenta de manera muy importante la cantidad de dosis prácticas disponibles para cuando comiencen a llegar las vacunas. Imagínense que todo mundo necesitara dos dosis de vacuna, dos inyecciones en el caso de la vacuna de Oxford, que es la que vamos a avanzar. Bueno, pues necesitaría usted dos ámpulas por persona aplicadas con dos semanas de diferencia y eso significa que de una producción de mil millones de frasquitos saca usted 500 millones de dosis para una población de 8 mil millones de personas. pero ¿qué tal si descubre que prácticamente todas las mujeres de menos de 30 años, por inventarme un número, que estén en su peso necesitan únicamente una sola inyección y quedan protegidas? Bueno, como existe más o menos la misma cantidad de mujeres que de hombres en el mundo y la gente joven en general en el planeta, aunque esto varía en algunos, sobre todo en países más avanzados como Japón o la Comunidad Europea, etcétera, en la mayoría de los demás países la gente joven es más abundante que la gente mayor. Entonces, se pone usted a hacer números y de un tambache de mil millones de frasquitos a lo mejor alcanza usted a sacar dosis para 700 millones de personas. Algunas necesitarán dos inyecciones, otros una. Entonces, la misma producción que le toma usted, por decir algo, un mes en realizar o dos meses en realizar le alcanza para más gente. De nuevo, son buenas noticias. El ir conociendo todos los aspectos de esta enfermedad, utilizando herramientas como la estadística, las observaciones clínicas de médicos en hospitales, en biología molecular, imágenes generadas por destellos de rayos X ultraintensos producidos en aceleradores de partículas, el uso de todos los trucos y herramientas de la ciencia, nos van revelando todos los detallitos de este virus. Y eso nos ayuda a identificar las mejores estrategias para combatirlo. De golpe y porrazo, gracias a este estudio, realizado en parte en Alemania y en parte en los Estados Unidos, se está aumentando el número total de dosis efectivas de vacunas que vamos a poder aplicar cuando comiencen a salir a gran escala de las fábricas. podemos implantar una mejor campaña de vacunación que de manera real, que de manera de nuevo efectiva, ayude a eliminar esta amenaza en el menor tiempo posible. para terminar, váyase haciendo a la idea de que las primeras vacunas que van a salir van a ser inyectadas, aunque parece que las vacunas intranasales son más efectivas, solo que esas van un poquito atrasadas. Así que lo más probable es que las primeras vacunas que se hagan en el mercado sean inyectables. Entonces, váyase preparando. A lo mejor es necesario inyectarse y lo más probable es que en promedio la gente tenga que vacunarse dos veces, tenga que inyectarse dos veces. Considere que los datos sugieren que la protección completa hacia la enfermedad, la protección que ofrece la vacuna aparece hasta dos meses después de haberse iniciado el tratamiento. Así que vuelvo a insistir en algo que ya hemos dicho en otra ocasión. No le ponen la inyección y sale usted del consultorio y se tira el tapabocas a la basura. No lo haga. Lo va a tener que conservar otros dos meses desde el momento de la primera aplicación y va a tener que seguir respetando el aislamiento social, el quedarse en casa, etcétera, etcétera. Lo último que le recomiendo es que cuando pase el tiempo y su médico así se lo indique, entonces sí, dele una buena lavada al tapabocas, lo puede echar en la lavadora, el que yo tengo lo eché en la lavadora y quedó bastante limpio y luego lo guarda de recuerdo porque eso es lo único que va a quedar de COVID-19 una vez que podamos aplicarle todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento. Tenga paciencia, la vacuna quedará validada si todo sale bien quizá para finales de noviembre, habrá suficientes datos como para decidir que sí, mira, vamos a aventarnos la vacuna, no sabemos si va a proteger por un año o por 10, pero protege, ya es un arma para defendernos contra la enfermedad, entonces vamos a sacar la vacuna en grandes cantidades. A esa decisión se podría llegar quizá en noviembre o diciembre de este año. Luego viene la etapa de producción de la vacuna que hay que producir miles de millones de dosis, dispersarlas por el mundo, aplicarlas y esperar dos meses a partir del momento de aplicación. Esto viene a refrendar lo que le hemos dicho antes, este problema tiene solución, ya la estamos encontrando, pero como todos los problemas hay que darle su tiempo a las soluciones, no hay que perder la paciencia, ni la esperanza ni la paciencia, cuando tiene usted la ciencia de su lado no se debe nunca perder ni la esperanza ni la paciencia. Dentro de poco vamos a contar con varias vacunas validadas, eso es lo que sugiere lo que está sucediendo en este momento en el mundo de la farmacéutica, muchas vacunas en camino y lo más probable es que estas vacunas protejan cuando menos por un par de años, eso sería suficiente para acabar con la pandemia, aunque sea necesario al cabo de dos años vacunarse de nuevo y al cabo de otros dos años vacunarse de nuevo únicamente para cubrir un tiempo suficiente con gente vacunada como para erradicar el virus, una vez erradicado se acaba el problema y esto si es que la vacuna tiene una vigencia de dos años, tiene una vigencia mayor como sospechan algunos inmunólogos, todavía más padre, todavía mejor, entonces tenga paciencia, vamos a tener la vacuna en las manos, cada vez entendemos mejor cómo la debemos aplicar, esta noticia es muy buena porque aumenta el número total de dosis efectivas que se van a tener por cada lote de fabricación y recuerde finalmente que en todo momento esta gente talentosa que ha desarrollado en un año una vacuna que en circunstancias normales habría tomado entre siete y diez años, esta gente talentosa que ha logrado arrebatarle secretos moleculares al virus que antes resultaban imposibles de desvelar con las técnicas antiguas, esta gente que es capaz de caminar por el interior de una molécula increíblemente diminuta como nosotros caminamos por el interior de un gran edificio para identificar puntos débiles, toda esta gente los que saben de química, de física, de matemáticas, de medicina, de ciencia está pensando en usted y en su familia en todo momento, dedíqueles un pensamiento a esas personas, tenga paciencia y sonría, estamos cerca de tener ya en las manos una solución efectiva contra este problema. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias 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 por ver el video.